Una vez yo fui casado Un soltero que se amarra el pantalón Y ahora busco una soltera como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Y a nadie me dice nada Ciego en la madrugada Como aquella mañanita que llegué Me tiraste con la silla Y el palo de la tortilla Y en calzón salí corriendo Que por poco me desfrié Que feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Y ahora busco una soltera como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Yo sufrí la pena negra Batallando con mi suegra Que se aconsejaba mal contra de mí Entre lados me golpearon Y a la cárcel me mandaron Y me echaron en corrida Que hasta Michigan me fui Y el feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Y ahora busco una soltera como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Y ahora busco una soltera como yo Y ahora busco una soltera como yo Las baldillas siempre Un cuadrado超era como yo Gracias por ver el video.